Ninguna necesidad Y demasiadas certezas Furia D Casi tiró el café arriba de la computadora No, Dios te libre No pasó, no pasó Ya estamos aquí con Tomás Quinchín Palma, Craig Buenas tardes Que no palma, aunque Quintín ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien Es lunes Yo no respondí por eso Porque la verdad No doy más de sueño, de cansancio El frío, como que no da Pero bueno, ¿cómo está allá en Rosario? A temperatura Estamos con una humedad pegajosa Sticky Rosario Y probabilidad de alguna balacera suelta ¿Por qué dice así? Porque yo eso lo pregunté allá ¿Te acordás, Quintín? Sí Porque uno tiene como un imaginario de acá Que no sabe si es ofensivo O si es negar la realidad Hasta que te dicen No, no, sí, ahí va la acera Hasta arriba de nuestras cabezas Es cierto también que fuimos muy estigmatizados Los rosarinos con ciertos motes Por ejemplo, como Narco Ciudad Sí, Narco Ciudad Yo me acuerdo muchísimo Esos títulos Cuando qué ciudad Una gana de ir Si me decís Narco Ciudad Pero qué ciudad y qué provincia No tiene una relación con el narcotráfico ¿Por qué solamente nosotros nos señalan de esa manera? Y Come Gatos es de lo más triste y ofensivo también Ese fue Julio Bazán Un periodista de TN En serio Yo sabía que había un creador oficial de la maldad Sí, sí Y Narco Ciudad también Un periodista de TN Los medios hegemónicos siempre te hacen daño de alguna manera La verdad que sí La verdad que sí Bueno, son de acumular objetos De tener cosas Sí, claro Sí Sí, no No Mira, te voy a decir Recién me mandaron Les voy a mandar la foto De una levita Una levita ¿Viste el traje de murgueros? Sí Que usaba en la secundaria Cuando tenía un Y estaba en una murga Y me dijeron ¿Mále la querés? ¿Te la guardo? Y yo le dije Sí, no la voy a tirar Dámela ¿Estabas en una murga? No voy a seguir hablando del tema ese Continúen No, bueno Porque hay todo comentario Relación a Floresta Que sé yo Y ella está en una murga Bueno, pero ahí puede ser Un día importante Porque hoy El desafío es sacarnos de encima Algunas cosas que nos están ocupando el lugar Que nos están Ocupando pesos personales Porque nos gusta el diseño Porque nos trae algún recuerdo Pero la verdad Que nos está cagando la vida Y quizás No nos dimos cuenta hasta hoy ¿Sabes qué puede ser? Puede ser Y vos te deshiciste De los bigotes Para hacer esta columna Porque te da Porque por todo el Adolfo Adolfo Por todo el Adolfo Orranismo Que está viniendo Astrológicamente Estás medio ratón Te quiero decir La gente no te ve Pero sos como un ratón italiano Yo pensé que dejar La cámara prendida Me iba a traer beneficios Pero no A mí me gustaba más El look anterior Para mí sos como un ratón italiano Cantante Pero bueno Vamos Vamos con algunos tips Primero para ver si ustedes tienen Estos objetos en la casa A ver Papel de regalo Papel de regalo usado No, para nada Soy esa vieja sucia No, pero nuevo sí Nuevo sí No usado ni nuevo No lo puedo creer No, no, no Lo usado entra como nuevo Lo usado entra como nuevo Estás esperando a alguien A quien regalar Sos una vieja precavida Que tiene su papel de regalo Esperando para envolver Ella misma El papel De algún canje Que no le gusta Todo sí Yo no tengo Pero en mi casa hay Porque mi esposo Por algún motivo guardó Qué viejas Qué viejas Todas Qué viejas Todos Qué viejas Qué viejas somos La humanidad Recién arrancamos Y cuánto para limpiar Ya es Cuánto para limpiar No, porque yo no sé Envolver regalos Yo soy muy buena Envolviendo regalos No, yo soy muy mala Muy, muy mala Te digo que hay algunos Que regalan directamente Sin envolverlo, ¿eh? No, en bolsa de papel madera Se regalan las cosas ¿Directamente llegás Con las dos zapatillas En la mano? No No No, no Esas son que las bajaste De un cable Donde se vendía droga En tu barrio En tu barrio ¿Quién regalas zapatillas? ¿Quién regalas zapatillas? Hoy es un regalo De un empresario A una BD De un par de zapatillas Antes era un auto A una BD Un buen par de zapatillas Una de ser piel de serpiente Una de flamingos Que se prenden En la oscuridad Una rosa Por si tengo Alguna reunión empresarial Para parecer seria Una celeste Una que le hice Regalarme a Malena De mis pibes Y nada más ¿Cómo estamos con el tema Medicamentos? Medicamentos viejos Yo se los doy a Bimbo Cuando me agarran Crises emocionales Malena me manda Fármacos vencidos Como placebo Para que yo me calme Y piense que estoy bien Por eso no los tiro Porque Bimbo Los va a necesitar Cada vez menos Malena Digamos todo No, no te mandé más No te mandé más Qué más Que estaba esa separación Dios mío ¿Quién podía Sufrir como antes Pegarse una buena Loca de mierda La verdad La verdad que sí La verdad que sí Era lindo ¿Cómo estamos Con los manuales De instrucciones? Yo guardo Yo guardo No, en serio Dani, no Yo guardo Todo, sí Hay un cajón En la cocina Las garantías Dani Las garantías Guardo eso Las garantías Obvio Las garantías Que nunca la encontrás Y te cobra Un tipo de A cada vuelta No Las garantías La garantía Que es de un año Pero la tenés hace cinco Es importante Es importante Que toda persona Que guarde facturas Papeles Puede digitalizarse Todo eso Con un escáner Se digitaliza Y pasa todo A un disco externo O a una carpeta Tengo un escáner Lo voy a ir a buscar Bien Tenés que No, porque Me había comprado Me compré Una impresora barata O sea, no barata Como que estaba De buen precio Y al mes Ya no llegaban más Los cartuchos Pero Siguió funcionando Imprimí tres cosas Como Viste Cuando te haces La que tenés Proyectos Y como que Imprimís cosas Para hacerte Como un Inspiration wall Me imprimí cosas ¿En qué año? ¿En qué año te compraste La impresora? 2012 2012 2012 Hace mucho Muy bien Pero sigue funcionando El coso Así que bueno Yo no tuve Impresora nunca más Después de vivir Con mi mamá ¿Qué declaración? ¿Qué declaración Dani? ¿Para qué voy a querer Impresora? Para escribir Y leer lo que escribís Y las imágenes Era el 2012 Hay veces Daniela Que hay que tener Un papel Y dárselo a la gente No sé cómo explicarte Hay veces que sucede Sí Vas a un locutor Y se imprime Me muero Antes de ir a un locutorio O sea No hay nada Que me deprima más Que la situación De ir a imprimir A un locutorio Me hace sentir Pero poca cosa Perdón Me pasa eso Perdón Me siento mal De ir a imprimir A un locutorio Te siento poca cosa Es lindo título Para que no se sientan Estafadas Si van a imprimir El precio De la impresión Tiene que ser 10 pesos Si te están cobrando La hoja Más de 10 pesos No boludo Eran 10 centavos O 5 antes Ya no Ya no ¿Hace cuánto? 30 años Pasaron volando Chicos O sea Metí una fiesta Salí Y subí la impresión A 10 pesos Bueno Sacándonos cosas de encima Exceso de tuppers Acá nos dicen Que necesitamos tener Solamente 4 tuppers En nuestra vida Mirá La tienen todos tipos Que me cogí Todos mis tuppers Porque soy muy De que se vayan Con la comidita Para el otro día No Judísima Yo hace poco Hice una limpieza De tuppers Y solamente dejé Los que tenían tapa Bien Porque eso pasa mucho Que uno Guarda Pero son bowls Los otros Daniel No No Es un tupper En un 70% Disculpame O sea Es un cuenco ¿Qué te pensás? Un cuenco De plástico Años de civilización Sin tapa Y ustedes creen Que algo sin tapa No cuenta O sea Agendas De otros años No No Esa sabés que la re Puedo tirar enseguida Es de las pocas cosas Que puedo tirar en un toque Muy bien Malena Yo las tiro Pero no No Termina el año Y no la tiro Capaz dos años después ¡No! ¿Dos años después? ¿Para qué? Porque No tiro como en el momento Tiro como Una vez que ordeno ¿Cómo se ve la locura En cada De cositas? Es fuerte Esta gente se baña Va a un lugar Trabaja y todo Pero con la agenda Se nota todo Todo Terrible ¿Cómo estamos con Las entradas De viejos shows Entradas De viejos Ah Me sé que las entradas En la cabeza Entradas de viejos Yo tengo guardada La de jugate en obras La verdad Eso es un cuadro Virginia Hace el cuadro ¿Se está jodiendo? ¿Dónde te lleva? Bimbi ¿Dónde te lleva eso? ¿Por qué tenés guardado eso? ¿Qué recuerdo te despierta? Mi primer obra La gente iba a la obra A ver No sé Yo fui a ver jugate conmigo En obras La tengo Hace la entrada Tengo la de los Strokes También Que los vi en Barcelona En el 2001 Yo tengo Yo tengo De los piojos Tengo que decirlo Todavía no saltó Ninguna violación Así que no la tire Son muchas Yo tengo una sola Del concierto subacuático Esa sola El de Charlie Sí ¿De los piojos son muchas? Esto es una confesión Lo que está pasando ahora No sé si se están notando Lo de los piojos No sé fuerte El dato este No La gente por ahí ya sabe Que yo tuve una juventud Muy piojosa Yo iba a ver mucho Los piojos Y a la Bersuit La Bersuit Bueno Los piojos salieron más Más ¿Cómo se dice? ¿Cómo puedes decir? Más Menos violadores Menos violadores Salieron menos violadores Entonces Pero el otro día Estaba como Malena ¿Y qué onda? ¿Iban solas Y era la fiesta De ustedes en el restaurante O era una Tipo una movida Así que Hablaban los muchachos Era como una Era como una misa No, no Íbamos las chicas Ah Y creo que Un Uy ¿Me estoy Cayendo? Se puso Un poquito Está cayendo No, no, pero estás Acá estoy Acá estoy No Una vez me acuerdo Que fuimos a un Recital muy lejos Que no me acuerdo Dónde Y se alquiló una combi Fuimos con los varones También Qué divertido Mixto 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 Pero era Los piojos Era muy de Las chicas solas Y yo siempre tenía Un berretín Que no iba en jogging Porque pensaba Que me iban a bajar El jogging En el pogo Y O sea Yo ya daba por sentado La violada Y entonces iba en jean Y mis amigas No entendían ¿Por qué? ¿Por qué? Y la verdad Que una mía mía En un pogo Le habían metido El dedo en la concha Lo tengo que decir No Para mal Porque una cosa Es agarrar un lorto Toca una teta Un dedo en la concha No, no Es un montón de movimiento La hicieron un pap En un pogo Sí, bueno O sea El dedo No llegó a entrar En la cavidad vaginal No importa La vulva Pero casi sí Pero casi sí Sí, sí, sí Y yo quedé Traumadísima Un dedo sucio De ton Un dedo sucio Que metió la mano En el morral Lleno de caca Buscando un destapador Para la birra Y le metió Ese dedo sucio No voy a decir El nombre de mi amiga Pero Sí Y entonces Yo quedé Traumadísima Y entonces Hpb Hpb Eso No, a mí eso es muy malo Iba con G Doble bombacha Bueno, Daniela Lo siento Pero a Daniela Doble bombacha No, no No, no Todas hubiéramos quedado Traumadas Nadie nunca había dado Testimonio De que le metieron Un dedo en la concha No, muy fuerte ¿Qué te pasó en el pogo? Bueno En el pogo Somos todos Nos cuidamos con todo Manzana ¿Qué nos vamos a cuidar En el pogo? Un desastre ¿Qué nos vamos a cuidar Que todos seamos Un montón de gente Necesitar es pisada Por otro Por favor Continúa Sí, es sacarnos De encima objetos Y también sacarnos Recuerdos Esa chica se tiene que sacar Ese dedo que lo tiene Adentro todavía Por Dios Sí, sí, sí Bien Recuerdos también La persona Que acumula Por ahí Le cuesta sacarse Ciertas Ciertas revistas De encima Ciertos fascículos Por eso Por eso es importante Por ahí que otra persona Lo haga por uno Viene un amigo O una amiga O un familiar Y adelante tuyo Agarra este objeto Y te pregunta ¿Realmente vos querés Seguir teniendo esto? Pero no Estoy medio en contra De esta política Porque hay que tirar Te quiero contar algo Muchas veces pasa Que uno no tira algo Pero medio que los demás No saben que uno Tiene eso Entonces cuando viene Tu amigo Que te dice ¿Vos de verdad querés Tener estas revistas De Condorito todavía? Sí Las voy a vender Por muchísimo dinero No No se venden Por muchísimo dinero Gracias a esa otra persona Esa otra persona Te ayuda A sacarte De encima Eso que vos No podés Porque ya está Ahí como Adentro de De tu propia cama Yo tengo amigos Extremos Que le mando Un beso A Lolo Que tipo Dice ¿Por qué tenés libros? O sea Directamente le molestan Mis libros Como que juntan polvo Como que no tiene sentido Como ¿Qué? Ya fueron Y era alguien Que amaba los libros No sé Y el polvo Es algo que puede tapar Las vías respiratorias Si hay mucho Sí Vos sabés que sí ¿Por qué Estamos limpiando Nuestras casas Dani? Sí Porque si cajoneamos Y seguimos adelante Sin tirar Ni seleccionar Estamos teniendo Una postura conservadora Que se resguarda De asumir decisiones Y riesgos Ok Está bien Está bien Estoy de acuerdo Con esta Dejar Y también dejar De acumular Permitirá Soltar ciertas penas Del pasado Y si uno guarda todo También es porque No le importa nada Porque en esto De seleccionar Y decir No seas así Y que no Hay una valoración Sí, sí, sí Y también hay que Renunciar a cosas Insaciable Por la camarita Dani Te estoy diciendo Insaciable a vos Sí, es verdad Que guardar todo Al final Es que no te importa Nada Porque si vale Lo mismo Un papel De regalo Usado Que la cadenita Que te compraste Con tu mejor amiga En los 15 años Danila 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 ¿Qué te pasa? Estás por tener una CV Entró algo en el ojo El polvo De las cosas que guardás El polvo De las cosas que guardás Es terrible Lo que le está pasando No se puede hacer el programa Danila siempre Con un problema físico Importante Apagó la cámara La estúpida Y saber Porque Te me estás molestando Y a mí me pica muchísimo el ojo No sé lo que estaba viendo Estaba viendo como se te salió Un ojo de cualquier lado Nunca vi una cosa así Y también que Una casa Una casa Un hogar No es una biblioteca No es una hemeroteca No es un baldío Es una casa Es una casa ¿Y qué pasa con los recuerdos Quintín? La hemeroteca Que no hay nada No hay recuerdos No hay pasados No hay historia No hay nada Algunos podemos guardar Pero digamos No podemos tener Todos los mails antiguos No podemos tener Todos los fondos de pantalla Que usamos ¿Sabés lo que me di cuenta El otro día? Ordenando mis cosas Yo dije Menos mal Que se empezó a poner De moda Lo digital Porque si no Yo tenía una casa Llena de fotos A esta altura de mi vida ¿Entendés lo que digo? Claramente Guau Si yo perdí todo Yo tengo Un montón de fotos Hasta mis Dieciocho años Pero una caja Llena de fotos Hasta mis dieciocho años Y después se puso De moda Lo digital ¿Pero lo tenés vos? ¿O está en lo de tus papás? No, los tengo yo Los tengo yo Ya me lo entregaron Ya mis viejos dijeron Tus fotos de bebé No me interesan Chau Ah no Mi mamá guarda todo No, pero te quiero decir Si hubiese seguido Esa onda ¿Qué hacíamos ahora, viejo? Y estarías hablando Y arriba tuyo habría un millón de fotos Un millón de fotos Rebalsadas de fotos Fotos cayendo por la ventana La vereda No, pasa que antes también El estilo de decoración y todo de las casas Era como todo lo que es armarios y cosas de guardar Modulares Los muebles ahora son una pavada Una cosa sin cajones Porque no hay nada que guardar Los muebles Los muebles que van a quedar a las generaciones Que igual ya van a nadar en lava caliente Es toda una melamina que no aguanta el apocalipsis La verdad Estamos dejando una porquería de diseño también Y se usa mucho el concepto minimalismo, ¿no? Bueno Esto es minimalista Y el tipo tiene una sillita Y come sentado en el suelo Exacto Abusan, 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 sí, abusan Bueno, estos les va a encantar Depende del lugar de tu casa Donde vos acumulás o desordenás cosas Estás dando tal u otra señal al universo Ejemplo El universo está ocupado en todos los planetas Bimbo, escuchá esto que va a ser revelador para vos Si vos tenés desorden u objetos amontonados Ponele en la entrada de la casa No, eso es terrible Se interpreta que tenés un miedo a relacionarte con otras personas No, ahí no los tengo desordenados Bien, bien Voy con otro Si estás limpiando armarios mientras los limpias También estás limpiando armarios mentales Uy, qué fuerte Por eso cuando te sientas medio desequilibrado Agarrá una franelita Corriendo a un armario Y empezá a limpiar También les recomiendo que si tienen una franela sin usar La usen en la garganta Porque es lo que mejor abriga después del pañuelo de seda Consejo de mi madre Si hay desorden Detrás de las puertas El mensaje ¿Qué decís? Bombacha sucia Un pantalón Colgar el picaporte Toalla Yo tengo mucho Yo soy de colgar mucho la toalla en el picaporte Bueno Habla de un miedo a no ser aceptado por ciertas personas Que para vos son importantes Oh, el boludo Esto es impresionante Nunca nada me la di Pero por favor Tiembla Lucas Roman Lucas Porque sus test son muy específicos Pero esto también, ¿eh? Es que es importante Porque uno a veces anda ahí Llevando una vida Que cree que no está dando mensajes Pero ¿sabés qué? ¿Y qué tenés para decir de la gente Que no en el picaporte Sino que la cuelga como si hubiera en una tend Que la cuelga tipo No sé, gente de vacaciones Que la cuelga en la parte del marco de la puerta Que además seguro está sucio O sea, estás poniendo una toalla húmeda con pelusa Y ahí hay un temor al rechazo social Claro, claro, claro El polvo representaría la sociedad ahí Si tienen desorden en el comedor El mensaje es de miedo a no dar pasos firmes y sólidos Y es una sensación de dominio por parte de la familia Eh, ok En el comedor En el comedor Todo esto está chiquadísimo, ¿eh? Ok, ok Digo porque imagino gente mirando los sectores de la casa Estoy haciendo eso mientras vos hablás Miro mi casa a ver La mesa principal Digamos, la mesa ratona Donde está toda la base de operaciones De uno, tipo mi pobre angelito Esa no es la mesa principal La mesa ratona Bueno, en mi caso sí, Dani No tengo ambientes como vos Es mi base de operaciones Es mucho Si hay un desorden En la mesa de trabajo En la mesa de estudio Que tiene uno ahí donde labura El mensaje que le estamos dando al mundo Es de frustración Miedo y necesidad Ah, no, no, no De controlar las situaciones Ok Fuerte esto ¿Qué chiquito qué hace? Puede ser Y si hay desorden O objetos acumulados En pasillos El mensaje Es de conflictos Para comunicarse Y miedo a decir Y manifestar Lo que se desea en la vida Esto es muy bien Y hay gente que está Agarrándose el culo Con todo lo que estás diciendo No es que no tengo pasillos Como para Como para evaluar Bueno No, pero vos No vas a tener cosas en la Vos no sos Desordenada Esto además de Acumuladores De desordenado Sí, es verdad Y si hay gente Que está escuchando Que dice Pará Yo no tengo quilombo En lugares puntuales Yo tengo quilombo En la casa entera Sí Que puede pasar Y ahí estamos En un cuadro De un mensaje Que estás tirando De coraje Enfado Decidia y apatía Hacia todos los aspectos De la vida No, no Es muy feo Esto que estás planteando ¿Qué pasa con Desorden en el cuarto? Eso tengo un poco Como ropa pilada Medio sin criterio Lo estoy buscando Bueno Ah, perdón Armario Sí Puerta No tengo cuarto Y no te voy a mentir No te voy a mentir Entonces no quiere decir nada Es una cosa que está todo bien Bueno, pero eso es un alivio ¿No? Sentir que hay un lugar en la casa Que uno pueda hacer desorden Perfecto, perfecto Mirá que bien cerramos Perfecto Eh Ya podemos ir cerrando No, no Faltan cinco minutos Es muchísimo tiempo que falta Gente No puedes ir cerrando Porque hoy teníamos un montón de tiempo Y mirá lo que pasa Querés cerrar cinco minutos Pero me cagaron Porque siempre arrancábamos más tarde Y yo armé como un ritmo ya De un tiempo determinado Que hoy se prolongó Y dije La puta madre Dicimos trabajar de más Porque estamos cansadas Estamos cansadas Y siempre tengo Siempre tengo Como la idea de que Bimbo va a tomar Dos o tres ramales Y ahí a mí Ahí a mí me alivia No Yo empecé a hacer el programa de la noche Porque para no tomar tanto ramal ¿Entendés? Así que ahora tenés más tiempo Bueno Y Tengo para decir Tengo más La La procrastinación Está íntimamente ligada A la acumulación Ordenar artículos Y desechar algunos de ellos Es una tarea que muchas personas Consideran desagradable Y tratan de evitar Iji Así que si acumulás También procrastinás Y te eleva mucho Los niveles del cortisol Que es un buen complejo de piletas Yendo para Miramar ¿Qué es cortisol? El cortisol Ya sé lo que es el cortisol Pero Suena gracioso La verdad que Es lo que te sube Cuando te da una alergia Por ejemplo El cortisol Es un estrés Es un estrés Que ya está muy desmedido Y el chasis Está largando Pero suena complejo De piletas también Hay que Si uno Saca algunos objetos Que tiene dentro de la casa Empieza a reducir un poquito El cortisol Que siempre está Alto Al mango De verdad Alto quilombo El pote saturado El cortisol Es un pote saturado En rojo Si uno no lo cuida Si, si, si Sabes que yo pienso Hay veces que para ponerme a trabajar Primero tengo que ordenar Toda la casa Ahí está Yo también Pero obvio Excelente Es más El lugar donde está la Hay que bajar el cortisol De estudiar De estudiar Mirá lo que digo De acá de la radio Esto siempre está ordenado Lo que tengo en la mesa Donde vivo Pero no puedo vivir Si hay cosas desordenadas Yo hago mucho Lo de Limpiar la cocina De manera Digamos A fondo Antes de sentarme Por ejemplo A escribir una nota O algo así Total A fondo Total A fondo A fondo A productos Todo tipo de productos El piso Todo Eso también Retrasa la verdadera tarea Eso también Pero te limpia la cabeza Te ordena Sí, sí, sí Es verdad Los armarios Los armarios mentales De los que estábamos hablando recién ¿No? Sí Sí, no me acuerdo ¿Lo estábamos hablando? Sí Sí, sí Lo que pasa es que hubo Un momento que Malena Desapareció en un momento hoy Miren, no tienen que aprender Que nosotras no desaparecemos Simplemente Aprendemos a dejar espacios Me caí Me caí un par de veces ¿Vieron? Yo tuve un problema de ojos Pero Pero ya estoy bien Te pido por favor Danila Que no queremos ver Atrocidades de vuelta Como padecimos Con tus quemaduras No, la verdad A mí Cuando entras en esta tesitura En estos tonos Yo viví Un accidente doméstico Gravísimo Y nosotros Y ustedes sufriendo No, bueno Danila El acomprimiento fue mío Vir Fue un rato de sufrimiento Después meses de Perdón Verte Para que no se pinche Una sola pregunta Tomi Estás muy prolijo de la cara ¿Puede ser? Se sacó los bigotes La tengo simétrica ¿Qué dice? Que hay como una simetría Vine acá a refregar la simetría Logré una simetría Pero ahora con la cámara Esto puede cambiar en horas Lo digo porque Hace un tiempito Por ahí estabas medio desencajado Y ahora te veo un poco más Como Digamos En proporción Bueno, porque fui A la barbería Y le pedí Una simetría De Wes Anderson No la vimos venir Que me trabaje Pero estás enamorado de vuelta Eso sí Eso es así No, no De la vida Estoy enamorado Porque te cuesta disimularlo Tomi De la vida Estoy enamorado Para cerrar Que estábamos Recuerden que estábamos No me cambié de tema Es que es difícil ¿Pero qué le haces esto? Poco Es difícil hablar Poco sororo Poco sororo Con estos gestos Que me están haciendo Tan desagradable Me es difícil Cerrar Estamos muy solos Con Quintín Muy solos Nadie nos coge Estamos solos Quería decir No, ya no se puede Podés venir a mi No, no Podés dar una conclusión De la columna Que has traído Por favor Conclusiones La conclusión Va a ser Una frase De una canción De Cerati Y el que la agarra La agarra Pero si ya dijiste Que era de Cerati Ya estás No, no Digo que tiene Una cosa media Por ahí Encriptada Que hay que agarrarla Ah, a ver Conclusión Sobre Que hay de malo En acumular cosas Y guardar Que es Pasa el tiempo Y ahora creo Que el vacío Es un lugar normal